La información es de último momento, sucedió hace instantes una denuncia presentada en Bariloche, lo concreto que el Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO de Grupo Clarín y también a otros implicados en el vuelo a lago escondido por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. Por instrucción del Presidente Alberto Fernández, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó, como recién adelantábamos, una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investiguen los hechos vinculados a dicho vuelo y particularmente lo relacionado a su financiamiento. Es la noticia de último momento.